Música Música Pues ya, entramos, enhorabuena, vamos Música Música Muchas gracias y la bienvenida a las autoridades diplomáticos presentes aquí con nosotros. Volvemos a celebrarlo en la plaza de la Casa de Cultura tras dos años de formato reducido durante la pandemia. El Día Internacional se ha consolidado como el día más importante de la convivencia ciudadana en la Alfaz del Pi. Hoy los participantes nos harán disfrutar con su cultura, sus bailes y su gastronomía. Somos un municipio de 20.000 habitantes, el 50% residentes de otras nacionalidades, por tanto 100 nacionalidades no españolas conviven en nuestro municipio bajo el aspecto de la hospitalidad y de la integración. Y el segundo aspecto quiero destacar, un municipio como la Alfaz con clubes, asociaciones y entidades con más de 50 años entre nosotros, con un número importante de socios en sus clubes que vienen acompañándonos durante estas cinco décadas. Les agradecemos su presencia, pero destacamos esos países que se están incorporando a nuestro municipio, esas asociaciones con pocos miembros que años tras años se incorporan a nuestro Día Internacional. Recordad que tenemos 55 stands y que hay países con muy pocos miembros, hay países con muy poca representación en nuestro municipio y que hacen el esfuerzo de acompañarnos. Así que vamos a disfrutar todos del Día Internacional de la Alfaz y vamos a convivir en armonía como llevamos haciéndolo hace 50 años. Muchas gracias y buen día. Gracias. 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 Gracias.